chicos acabo de terminar de grabar voy a entrenar rápido y voy a hacer los 20 saludos de diferentes personas que ganaron en el sorteo y voy a streamear así que ya no me llamo hoy en twitch ya me desbañaron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!